11 minutos después de las 10 de la noche, preste mucha atención a la próxima historia. A una magistrada chubutense la están investigando por lo que se considera una conducta inadecuada. Los protagonistas de esta historia son una jueza y un condenado a cadena perpetua por haber asesinado a un policía. Y usted dirá, ¿pero qué conducta inadecuada puede haber cometido una jueza? No se sabe si la cometió. Es más, ella dice que de ninguna manera. Pero la historia la cuenta Vanina Vitale, Vani. Sin duda es una de las historias del día que rápidamente ganó lugar en las principales portadas de los diarios nacionales. Estamos hablando de una jueza de chubut que protagonizó un video, ahora lo vamos a compartir en imágenes, junto a un preso en horario de visita en el Instituto Penitenciario Provincial de Trelew, en Chubut. Allí, como se puede apreciar en las imágenes, tienen un acercamiento importante. Según declaran en la denuncia, los penitenciarios que estaban controlando esas cámaras de seguridad intercambiaron comida, mate. Evidentemente, se alcanza a apreciar que cuando se acercan demasiado podrían haber compartido algo más, como un beso y algunas caricias. También está reflejado en el expediente, no así confirmado. A juzgar por las imágenes puede ser, pero no está del todo claro, ya que la jueza está de espaldas. Y el Tribunal Supremo de Justicia de esa provincia lo que hizo fue iniciarles rápidamente un sumario para investigarla por presentar conducta inapropiada frente a este preso. Estamos hablando de Cristian Bustos, un individuo que en diciembre del 2021 fue condenado a prisión perpetua por asesinar a un policía en el año 2009. Y esta misma jueza que integró el Tribunal de Comodoro Rivadavia, que terminó condenando a Cristian Bustos, fue la única que votó en disidencia con este fallo. Ella votó en contra de la prisión perpetua a este joven y posteriormente comparten un momento un tanto íntimo que no tiene nada que ver con lo profesional. Se registró, de hecho, en horario de visita de familiares. Vamos a escuchar parte de lo que comentaba la jueza. Ella brindó explicaciones, le dio una entrevista en exclusiva a Telefe y allí indicó que está trabajando en un libro porque le interesa sobremanera la vida de este preso y quiere retratarlo a nivel literario. Yo no he tenido relación sentimental ni personal con él. Mi vínculo nada más ha sido en el ámbito laboral, en el ámbito de juzgamiento. No he intentado beneficiarlo, sino he intentado exponer mi sentencia de la mejor manera posible. Quiero hacer un libro, estoy haciendo un trabajo de un libro de investigación sobre este hecho criminal y toda la vida que rodea a esta persona. Nosotros nos dimos cuenta que no teníamos la privacidad suficiente para poder conversar sobre el libro y sobre algunas circunstancias que me tenía que comentar, con la autorización de su defensora. No sabíamos si las cámaras grababan voz. Realmente teníamos que tener ese contacto de charlar, de poder, de ese acercamiento, de poder, no sé, hablar en secreto. Yo no estaba en el rol de jueza en ese momento, estaba en el rol de investigadora y de académica. No hay manuales de cómo se tiene que hacer este trabajo. No hay un beso de pareja, no hay una relación, un beso de pareja. Más allá de que la magistrada haya descartado de lleno, Fernando, que no existe una historia de amor o un vínculo afectivo, lo que queda a las claras es la posibilidad de que ella lo haya beneficiado, como ya ocurrió en otras oportunidades, ya que esta jueza, Mariel Sánchez, ha sido denunciada anteriormente por brindarle ciertos beneficios a otros reclusos. Por lo tanto, vuelve a estar en la mira del Supremo Tribunal de Justicia de Chubut. Por ahora una investigación, a la jueza hay que escucharla también y da sus explicaciones, ¿verdad? Y niega completamente esto, como vos indicabas. Era un susurro al oído, la Cámara toma en un plano que indudablemente se puede prestar para confusiones, si es que la subo, y la jueza se está defendiendo diciendo, no, mire, estábamos rodeados de gente y este hombre no me iba a contar lo que me iba a contar en voz alta, me lo tenía que susurrar, más o menos así. Y algo más, porque ella fue la única que votó en disidencia cuando lo condenaron a perpetua, entonces las miradas fueron hacia allí también, porque las pruebas no fueron suficientes para ella, y la magistrada aclaró que en ese caso puntual, ella considera que existió represión policial y que además limpiaron la escena del crimen. Se basó en esos argumentos para mantener su postura de que creía que, si bien él no era inocente, la pena debía ser menor que la perpetua. Así justificó, de alguna forma, su postura hace relativamente poco tiempo, en diciembre del 2021. Manila, gracias. A ustedes.